Señoras y señores Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir prima mía Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo tengo fría Catalina Catalina gyal a other than lava None of them lava lava coulda describe her Many many man them she wine and grind her She a the killer, them and them killer When you see the Catalina say you in a danger Big body gyal, funny printer, kill you with a wine Rough rider, real gyal done, not a joker Fat gyal tonight, slim gyal tomorrow Ride pa mi bike, till the sun come up One, two, three, gyal a bow, feed the arrow No, me no lend me no borrow None of them bad like you You got the wicked Islam like You get me mad or done mad like Catalina, Catalina, what you do? Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir prima mía Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo tengo muy fría Ay, 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 vente con nosotros nos vamos a gozar Ay, ay, que mueve la cintura porque la música es buena Ay, ay, vente conmigo nos vamos a bailar Ay, ay, no sé si te gusta pero a mí me encanta Y ya da feel good, you know you make me ata Turn up the heat and go down undercover gyal move Yes, she got a lota Style and pattern and you badder than bad gal boy None of them bad like you She got the wicked Islam like You get me mad or done mad like Catalina, Catalina, what you do? Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir prima mía Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo tengo muy fría Y ya da feel good gal hay no Y ya da feel happy Al Putnam la mano aquí Casual está sola Y ya de dirty ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.